Muchas gracias a todos los que siguen este canal, noticias actualizadas, recuerda suscribirte para que te mantengas siempre actualizado de estas y otras informaciones. El gobernador del banco central aseguró que para el reajuste salarial se debe ponderar bien un incremento que sea consono a las necesidades del costo de la canasta básica familiar. Siempre he estado identificado totalmente con que los salarios se han quedado en tantos retrasados, dijo Héctor Valdés Albizu a recordar que en julio se va a reunir el Comité Nacional de Salarios CNS para discutir el tema salarial. Agregó que él piensa que cuando se habla de salario ya República Dominicana tiene dos años abajo, uno que se cayó por la pandemia y uno que va caminando. Gracias amigos por seguir esta noticia, recuerda suscribirte, nos veremos en un próximo video.